La justicia hoy tiene que ver con la casación de la señora Keiko Fujimori. En realidad, ni fu ni fa, no pasó nada, no hubo humo blanco. Tenían que conseguirse cuatro votos de los jueces de la Sala Permanente de la Suprema. Y la verdad es que un grupo se dividió por 18 meses, rebajarle la prisión preventiva de 18 meses, mientras que otro grupo de jueces se mantuvo o mantuvo su decisión de que sean los 36 meses fijados por una instancia inferior. El director de IDL Reporteros, Gustavo Borritti, está con nosotros. Gustavo, buenas noches. Gracias por venir. Es un gusto conversar contigo. Quiere decir, entonces, de acuerdo a estos datos con los que he comenzado el programa, que por angas o por mangas Keiko no salía hoy. Así uno de estos jueces haya variado su criterio, finalmente tienen que ser cuatro los votos. ¿Lo crees así? Bueno, no es cuestión de creer, es objetivo. No se han puesto de acuerdo en torno al término de la prisión. La prisión va a continuar. Según un número de jueces, tres, va a ser por 18 meses. Según los otros dos, va a ser por 36, debía ser por 36, es decir, lo original. Pero, en cualquier forma, la prisión preventiva va a continuar. El voto dirimente va a ser por una o por otra posición, de tal manera de que va a continuar esto. Obviamente, ello representa un serio contraste para la defensa de Keiko Fujimori. Serio contraste para la defensa de Keiko Fujimori, pero para la investigación, que la división sea por 18 o por 36 y no por la libertad de la señora Fujimori, ¿le hace bien para ti? ¿Qué consigue la investigación con esto? La prisión preventiva, en este caso, se pidió por obstrucción a la justicia y creo que hubo circunstancias bastante bien definidas y determinadas de que se dieron casos de obstrucción. Yo creo que sea 18 o sea 36 debe haber el tiempo suficiente como para llevar a cabo la investigación en forma tal de que se pueda pasar ya a juicio. De hecho, en lo personal, yo creo que 18 meses es un plazo que debiera ser suficiente. O sea, tú vas por la opción de los 18 meses, es lo que nos estás diciendo. Yo en términos generales creo que la prisión preventiva, lo he dicho más de una vez, y al margen de lo que este caso significa y al margen del concepto muy positivo que tengo por la capacidad investigativa de los fiscales del equipo especial, creo que la prisión preventiva debe ser un expediente excepcional, de que debe darse solamente en circunstancias muy especiales, tales como riesgo de fuga, obstrucción a la justicia, que para mí es lo mayor y lo más importante. Pero 18 meses en el caso de una investigación fiscal que se haga intensamente debiera ser suficiente. La única razón por la que pudiera no llegar a ese término sería si es que la defensa emplea toda una serie de tácticas dilatorias, cosa que en algunos procesos del pasado se han dado. En ese caso, si eso se diera, siempre tienen la posibilidad de pedir una ampliación. Pero yo creo que en principio, en términos de 18 meses es suficiente. 36 meses, o sea, ya son 3 años, realmente suena sentencia. Y la sentencia debe venir después del juicio. Ahora, en la víspera, tanto desde la noche de ayer como durante el día, congresistas del fujimorismo han salido básicamente con un mensaje en grueso y un mensaje coincidente. Te cito lo que dice Héctor Becerril, que además te menciona... Digo, habla en español. En español, sí, sí, sí. Más o menos con 20. Pero te cita a ti. Dice que tú tienes en tu poder los audios obtenidos ilegalmente y audios filtrados por el Ministerio Público con los que extorsiona y chantajea jueces fiscales. No se puede hablar de un Estado de Derecho en el país. La justicia ha sido tomada por ti. No hay más, dice Héctor Becerril. Pero ahora lo están contradiciendo. Su amigo Tomás Galvez dice que el dueño de la fiscalía y en buena medida el Poder Judicial es José Domingo Pérez. Entonces que se pongan de acuerdo. Porque es una cooperativa, es una sociedad compartida. No, están diciendo eso, están diciendo lo otro. Debo decir una cosa más. Cuando recién sacamos los petroaudios el 7 de julio del año pasado. Perdón, los audios de la Valencia, los NMAudios. Sí, los NMAudios del caso Lava Juez. Pocos días después, recuerda que en ese tiempo ellos tenían una mayoría abrumadora y que usaban ese peso literalmente en la forma más abusiva posible. Llamaron al ministro del Interior, que entonces era el general Medina, y lo interrogaron. Y dos de los que lo interrogaron en forma más dura fueron Ewin Donaire y Héctor Becerril. Diciéndole que cómo era posible de que no se hubieran tomado acciones frente a investigaciones como la que nosotros sacamos que, según dijeron, afectaban hasta la seguridad nacional. Es decir, su impunidad se llamaba seguridad nacional en ese momento. Y que debían inmediatamente que cómo no habían tomado acciones. Medina torrió lo mejor que pudo eso en los pocos días que le quedaban en el cargo, pero después vinieron otras acciones. A la investigación que se ha seguido y que permitió llegar al fondo de una red importantísima de corrupción dentro del Poder Judicial, el CNM y la Fiscalía. Pero que, como es obvio, no ha terminado todavía, ni mucho menos. Ellos han buscado atacarla de todas maneras y de todas formas. Uno de ellos ahora está prófugo, Ewin Donaire. El otro, Becerril, va a tener numerosas cuentas que rendiera la justicia el día y la hora que se le acabe la inmunidad. El día y la hora en que ya no puedan prevenirlo. Desde Tumán hasta Lima va a tener que responder por muchas cosas. Y no solamente las que ha hecho durante su notoria acción de congresista, sino también las que hizo antes, como jefe de fuerzas de choque, en las azucareras y todo eso. Ahora, anoche estuvo aquí con nosotros el fiscal José Domingo Pérez y explicó, digamos de manera bastante sólida, una tesis que sin duda marca algo mucho más grave para Fuerza Popular. Porque lo que sostiene José Domingo Pérez es que Fuerza Popular es una organización criminal y esto tiene evidentemente que validarlo un juez, que tiene que aceptarlo un juez. ¿Esta imputación para ti qué alcance puede acarrear? Primero para la señora Fujimori, para los congresistas que estamos mencionando. Incluso por ahí tuve acceso a alguna documentación que hablaba que se podían llegar a clausurar los locales de Fuerza Popular. Es decir, ¿qué puede pasar, pregunto yo, con sus actividades partidarias, insisto nuevamente, con sus congresistas y hasta se habla de un administrador judicial en Fuerza Popular? Yo prefiero centrarme en las investigaciones y las investigaciones avanzan de acuerdo con la evidencia. La evidencia disponible hasta este momento indica que a todas luces Fuerza Popular recibió aportes ilegales. Que después hizo un sistema de lavado, pitufeo y otras cosas para tratar de ocultarlo. Que cuando empezaron las primeras confesiones, movilizó toda su considerable fuerza y peso político para tratar de sofocarlo, de ocultarlo. Y finalmente, cuando eso no fue posible, trató de ir un paso más adelante, que fue utilizar a su gente para poder amenazar desde el fiscal de la nación hacia abajo. De tal manera de que está claro de que uno recibió aportes de dineros ilegales. Lo dijo Marcelo Odebrecht, lo dijo Barata y ahora lo acaba de ratificar y según entiendo ha proporcionado documentación corroborativa. Luego está claro de que hubo el ocultamiento de eso. Y está clarísimo de que hay varios colaboradores eficaces que lo están indicando al detalle. Luego está claro también de que hubo intentos sumamente agresivos, algunos de ellos diría groseramente agresivos, para tratar de ahogar esta investigación gracias a la mayoría abrumadora que tenían en ese tiempo en el Congreso. Eso es lo que hasta este momento tenemos claro. Hay una cosa más, de que ahora que la investigación sigue avanzando, el fujimorismo, mediante todos los recursos posibles, utilizando desde troles infectos hasta bandas en las calles que buscan agredir. ¿Han agredido hoy día periodistas? Agredieron a Vargas Llosa. Fue una cuestión verbal, pero fue una cuestión muy violenta. Yo he hablado con Vargas Llosa sobre esto y él se sintió amenazado. ¿Qué te dijo? Que los que iba caminando y, por supuesto, tratando, manteniendo serenidad, pero que los tenía básicamente en la oreja gritándole los peores improperios. De tal manera de que han hecho eso, por supuesto, desparraman las calumnias, los dicterios, las mentiras, que son más ridículamente hechas, ¿no es cierto? No, realmente, no serían creíbles ni en un manicomio. Pero insisten en eso, los sacan por todas partes, tienen dinero. Hay algunos lumpen en empresarios que los mantienen bien y, del otro lado, tienen parte del presupuesto. Dentro hay bastantes personas que reciben apoyo público. Rosa Bartra, que primero dijo que a la llamada resistencia, yo la llamo María en la pestilencia, ella no los conocía, no tenía relación con ellos, luego sale en un video en que se declara prácticamente miembro de la misma. ¿Para ti, entonces, tal como lo sostiene José Domingo Pérez, Fuerza Popular es una organización criminal? Tú ves por lo menos toda una serie de bandas y de grupos que se concertan para acciones que, sin duda, van a ser consideradas delitos y crímenes. Ahora, dejando un poco, sobre todo en las redes, como lo describes esa miasma, vamos a hablar de autoridades. Han hecho una suerte de arqueología, de los rellenos sanitarios del montesinismo y buena parte de la gente que ahora está trabajando con ellos ha estado antes ahí. Y, por cierto, sus dirigentes intelectuales han sido gente que trabajó con montesinos. Arqueología es una palabra muy fina, me parece. Posiblemente, pero hay arqueología que recoge todo. Minería informal podría ser, y esto es. Pero, en fin, yo te quiero hablar del presidente del Poder Judicial y vamos a hablar también de autoridades, porque aquí también se entrecruza el acuerdo. El presidente del Poder Judicial, en la víspera de esta audiencia de Keiko Fujimori, dijo que la documentación entregada por Barata no podía ser considerada por la sala que justamente ha visto hoy la casación. En tu opinión, ahora que se posterga y se va a tomar una decisión en algunas semanas respecto al pedido de casación de Keiko Fujimori, la información llegada desde el Brasil, que no es solo el dicho, es la documentación, ¿debe ser considerada en la votación de los jueces por la casación? Desde el punto de vista, desde una metodología básica del proceso de análisis racional, de un conjunto de hechos que tratas de aclarar qué significan, obviamente toda evidencia nueva debe ser considerada. En el sistema judicial extremadamente formalista que tenemos, donde todo se maneja por lo que figura en expediente y por plazos, es probable que no lo considere. Pero a la vez, como por lo menos en el nivel supremo, se entiende que son jueces que han de tener criterio, estoy seguro que van a estar informados independientemente y de que eso de una u otra manera ha de influir sobre su criterio de conciencia. Ahora, hablando de la información del Brasil, los codinomes a pie de página, realmente para poner chapas barata y su gente, son genios. Careca, currículumite. Eran más bien muy desdeñosos, desdeñosos, ácidos y crueles. Y como en tono despectivo, ¿no? Muy despectivo. Muy de burla. Ahora, yo te quería preguntar, tener un codinome, esa es una curiosidad que tenía, tener un codinome en la base de datos de Odebrecht, ¿te hace automáticamente pasible, crees tú, de una investigación por lavado de activos, per se? Bueno, si te dan un codinome, es porque están arreglando un pago para ti a través de la... o estaban, porque ya no existe, a través del sector de operaciones estructuradas, de la caja 2. Entonces, tenían que conocerte por un codinome. Y una de las razones por las que les daban con esas características, era para que tuvieran características mnemotécnicas, fáciles de recordar, ¿no es cierto? Un nickname, un user, un apodo, una chapa, un chaplin. Un chaplin. Un chaplin. Entonces, bueno, a una característica tal, este se parece un pescado, la otra se parece un payaso, etcétera. Lo de Pling es brillante, es un spot de la televisión brasileña, que son dos tipos, que realmente son Valdivia y Chacho Hidalgo, son idénticos. Bueno, a ellos los conocían bien, ¿no es cierto? Han trabajado. Y ellos lo han dicho, además. Sí. Sí, claro. Lo único que dijeron es que una consultoría, a través de un contrato, etcétera. Una cosa es lo que fue el 2016, donde sí los contrató Odebrecht, la compañía, con factura y todo, pero eso fue porque ya el sector, ya Marcelo Odebrecht estaba preso, ya el sector de operaciones estructuradas estaba desactivado. En cambio, en el pago este, que lo recibieron en el 2014, existía el sector de operaciones estructuradas, y ese pago lo recibieron a través de eso. O sea, no lo recibieron Valdivia e Hidalgo, lo recibió Plim Plim. Plim Plim. Ahora, yo quiero ir a Curriculum Vite, o Vita, tal como se traduca en el portugués. Pero lo que dice el señor Villanueva, además Curriculum Vite son las iniciales de César Villanueva, curiosamente. Por esa razón. Ahora, él ha salido hoy a negar tajantemente, haber recibido un solo centavo, y cito, de ese señor, Jorge Barata. Ahora, ¿le puedes creer de decir, o es el mismo modus operandi de quien reacciona ante una imputación de este calibre? Bueno, a ver, primero, si hacemos memoria de cada caso, de cada denuncia, vemos que virtualmente en todos los casos se ha dicho que es mentira. ¿No es cierto? ¿Ha sido la reacción habitual? Ha sido la reacción habitual. Casi las únicas excepciones, hay muy pocas excepciones a eso, que digan, sí, yo hice un trabajo, un trabajito. pero en la mayor parte de los casos ha sido una negación, que después se han ido modulando de acuerdo con las circunstancias, pero en este caso en concreto no lo sabemos, en principio debemos dar el beneficio de la duda. Debo añadir, sin embargo, dos cosas. Primera, de que en esa confesión se dice que la persona que estuvo en contacto personal directo con Villanueva no fue Barata, sino el Euberto Martorelli. Y Martorelli, que estaba a cargo de eso, después terminó como jefe de Odres en Colombia. Y ahí manejó cosas bastante más interesantes que las de San Martín. Pero era un tipo que tenía mucho millaje cuando estuvo manejando eso. O sea, ojo a la sutileza, porque claro, si fue Martorell, no fue Barata. Villanueva podría estar, digamos, raspando, ¿no? Entonces diciendo, ese señor no he recibido. Claro, el inconsciente te traiciona. Bueno, quizá. No sé. Y lo segundo es de que esta confesión en particular, por las características que ha tenido, por todo el proceso previo de discusión y de debate que ha habido, que ha estado centrado esencialmente en lo del gasoducto del sur, ha significado un esfuerzo de documentación bastante mayor que el que ha habido antes. De tal manera de que estoy seguro hay mucho más respaldo documentario y mucho más respaldo en la descripción de transacciones de la que ha habido en casos anteriores. Porque dice que fue efectivo. Porque en este caso esto ha venido acompañado por la entrega de una cantidad muy importante de lo que llaman folios. Sí, folios. Folios de documentos y también de una revisión harto exhaustiva diría yo de los servidores de DROUSIS y MyWebDay2. Pero hay una encrucijada y eso te quiero preguntar. Para ti la investigación al señor Villanueva se circunscribe única y exclusivamente a su gestión como gobernador regional digo en el espacio-tiempo o el haber sido primer ministro de este gobierno en las actuales circunstancias coloca a Villanueva en una situación de ventaja frente a las investigaciones? Yo no creo que lo vaya a colocar en una situación de ventaja. Por supuesto lo que ha sido confesado corresponde a la gestión de Villanueva en San Martín y obviamente eso es lo que va a corresponder investigar inicialmente. Es la misma persona a lo largo del tiempo y conociendo a los fiscales que están a cargo de la investigación no creo que va a tener cero influencia. No lo digo por los fiscales lo digo por el lío que ha trascendido ha ocurrido en lo de Amado Benco ¿quieres decir todo? Exactamente en el sector justicia en la cartera del señor Ceballos dos procuradores se enfrentan lo que dijimos aquí el Ministerio de Justicia implosionó esta semana y el señor Enco denuncia al señor Ramírez ¿ahí tú ves un intento de socavar el acuerdo? ¿o la consecuencia puede ser socavar el acuerdo? Sobre las intenciones de Amado Enco no me puedo pronunciar porque él básicamente se ha mantenido críptico al respecto. Se ha pronunciado en el documento digamos. Dice que se ha pronunciado en el documento en fin. Entiendo que es un documento laboriosamente trabajado pero entiendo también de que el Ministro de Justicia fue básicamente sorprendido por eso que lo supo muy poco tiempo antes de que saliera. También supe eso. Entonces lo hizo un buen tiempo lo hizo solo o rodeado por un grupo con el que no hubo mayor comunicación con el Ministro de Justicia. ¿Por qué lo hizo? Esta es la pregunta. Eso está por responderse pero lo que sí se puede responder es de que si tiene éxito en el caso que tenga éxito va a tener un efecto sumamente nocivo sobre la investigación y lo que me parece increíble es que una persona como Amado Enco que es procurador de corrupción nada menos tenga un conocimiento no tenga el conocimiento básico de cómo se manejan las investigaciones de esa anticorrupción frente a organizaciones criminales complejas en especial aquellas en las que se usa el derecho premial como parte de la investigación revela un gran desconocimiento de esto y además revela un gran desconocimiento de la situación yo creo que él tiene que aclararlo lo más rápido posible alguien ha mencionado ya de que él fue procurador durante la gestión de Susana Villarán es correcto entonces ahí obviamente puede pensarse en un potencial conflicto de interés esa puede ser digamos la línea por la cual la sospecha se activa es decir el haber sido bien dices procurador en la gestión de Susana Villarán o sea o hay que ser tonto o hay que actuar con alguna intención velada oscura porque justamente cuando por cierto el señor Ramírez está viendo ahorita en Sao Paulo el tema con OAS que tiene que ver con las gestiones de Castañeda y de Villarán entonces hacerlo así nomás por la libre es digamos extraño por decirlo menos pero de nuevo para mantener la disciplina investigativa hay que poner los factores que son claros que son comprobables a la luz y sobre eso hay que investigar a mí me parece ahora con toda claridad me parece una iniciativa no sólo infeliz no sólo no sólo descabellada sino nociva y peligrosa no es casual de que ENCO se haya convertido en una especie de héroe de la gente que está siendo investigada ahora en qué medida el acuerdo puede estar en peligro con lo que acabamos de decir respecto a lo que ha hecho ENCO con declaraciones del señor Lecaros el presidente del Poder Judicial también en una línea muy parecida y ni qué decir de el fiscal Tomás Saladino Galvez desde el Ministerio Público es decir son tres frentes no te olvides de las declaraciones que hizo Vizcarra también ahí voy las declaraciones que hizo Vizcarra también entonces en qué peligro está el acuerdo en qué fase de peligrosidad hay algo que yo creo que la sociedad la gente debe tener muy claro se ha avanzado como nunca en la administración anticorrupción al Perú tanto en el caso Lavallato como en el caso paralelo de Lava Juez que era una condición necesaria para poder seguir avanzando en el caso Lavallato sin embargo todo esto ha sido hecho por una minoría dentro de la fiscalía dentro del poder judicial dentro de la policía dentro del periodismo pero no de la sociedad entonces pero lo que tienes es de que ha sido un grupo pequeño por ejemplo de fiscales que ha avanzado ha avanzado logrando resultados notabilísimos basados en dos cosas finalmente uno el apoyo de la sociedad que ha sido lo fundamental y dos el hecho de que la nueva fiscal de la nación que surgió como consecuencia de las escandalosas acciones que llevaron a la salida de Pedro Chavarri Soraya Dávalos ha mantenido firmemente el apoyo a ellos pero hay que entender esto son cinco fiscales supremos cinco fiscales supremos y Soraya Dávalos es fiscal de la nación y el abe fiscal supremo ellos son sus pares de esos tres están como investigados claramente en el caso de los cuellos blancos y algunos han enseñado claramente la mano como Rodríguez Montesa por ejemplo Rodríguez Montesa que es uno de los principales derrotados de paso en la casación de hoy día en la corte suprema claro porque él se pronunció a favor de la libertad nadie le ha hecho caso nadie le ha hecho caso al fiscal bueno luego tienes a los otros dos a Chavarri y a Tomás Saladino Gálvez que ha estado muy elocuente en los últimos tiempos tienes una mayoría en contra frente a dos fiscales de los cuales sobre todo Soraya Dávalos tienen una actitud decidida en el poder judicial han salido varios pero han quedado otros han quedado otros y han estado viendo en todo momento la posibilidad de recomposición de fuerzas políticas de recomposición de fuerzas de posible debilitamiento de algunos como para poder hacer lo que siempre ha sucedido en el Perú que sucedió en el caso 2000 con todo lo que se supo sobre los escándalos de corrupción de Montesinos que sucedió entonces que hay un gran escándalo una gran indignación se dice vamos a refundar la república y todo esto salen la porno dura de los bladivideos luego de eso empieza a tollarse en el poder judicial empiezan a perderse videos empiezan a salir unos empieza a ir a la cárcel los que son los que son desechables esos filtros nosotros como Montesinos esos filtros fueron terribles y finalmente te das cuenta de que mientras caía esa lucha contra la corrupción ya estaba empezando la que ahora estamos enfrentando el escándalo de Lavallato todo este inmenso escándalo corporativo público que se ha dado de tal manera de que lo único que podemos decir esta lucha y todas en el pasado siempre han pasado por mucha fragilidad y todas han sido derrotadas el pantano siempre ha vuelto siempre ha vuelto y la única manera de que podemos evitarlo ahora es si la sociedad se moviliza se mantiene movilizada y busca elegir a gente que tenga como una parte central de su mandato la lucha contra la corrupción pero digamos pantano digamos interesado pantano ingenuo pantano tonto pero pantano al fin y al cabo bien bien dices tú viene desde el propio presidente de la república en los términos exactos y justos hace una declaración contraria a lo que se acordó se firmó y se suscribió uno puede decir que mal que esta cifra muy baja etcétera pero se validó con una jueza entonces mi pregunta concreta es es posible decir a estas alturas de las cosas que hay un sector del gobierno de este gobierno interesado directa o indirectamente en socavar el acuerdo bueno digo antes del acuerdo durante la gestión de Kuczynski hubo obviamente había un interés en mantener controlada y disminuir esa investigación razones que ya conocemos ahora acabamos de conocer una más que puede tener una posibilidad y van a seguir saliendo cosas nuevas van a seguir saliendo cosas nuevas en este momento que llevó a Vizcarra a decir lo que dijo no lo sé puede ser de que como dicen todos dicen que no miran las encuestas pero las miran cada minuto y cuando están subiendo no es cierto se ponen más histéricos que lo que se pone en productores de televisión por los números de rating entonces empiezan a ver cómo le hacen y en un momento dado piensan de que eso puede sonar bonito y lo hacen no sabiendo que en el fondo lo que todo presidente todo líder debe hacer es decir la verdad a la gente la verdad de los hechos y persuadirlos entonces hay directa o indirectamente una forma que están petardeando el acuerdo hay una campaña intensísima intensísima por destruir el acuerdo y el gobierno cae en esa campaña un sector en algún momento caen se dejan se dejan atarantar se dejan atarantar sin darse cuenta de todo de todo lo que hay detrás si digo cualquier investigador por mediocre que sea podría ver rápidamente dónde están los principales agentes movilizadores de esto y podría sencillamente no necesitaría un way back machine para ver lo que sea en la época de Montesinos lo que estaban haciendo en la época de Montesinos esa gente ha vuelto a salir todo ese grupo todo ese aparato de nuevo como antes siempre hay un par que están atrás ¿no es cierto? clarísimamente identificados que están atrás luego los que intentan manejar la opinión pública luego los que están en el nivel más abajo digamos de sorrinos de ataque y este es exactamente lo que pasó con la prensa chicha en su momento Héctor Faisal Fracalosi busquen en Google gracias Gustavo como siempre un placer Gustavo Gorriti director de IDL Reporteros con nosotros y bueno comentábamos